Música 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 Por esos detalles Que compartimos Nos adoramos Por esos detalles que nos da la mitad, nos estamos amando hoy. Porque nuestros sueños los tenemos juntos y los realizamos. Porque si es preciso el momento triste, nos queremos juntos. Por esos detalles, cuando te tomo de la mano, cuando te amo la carencia, cuando no somos un cuerpo y se escribe ser mío. Por esos detalles, cuando escribas una canción, cuando tomo tu sol en pelo, que el aroma de tu cuerpo excita mi sentido. Por eso, te estoy amando. Por tu dulce sonrisa, por tu pierno mirada, por las cartas que has recibido, y por tu dulce sonrisa, por tu dulce sonrisa, y por tu dulce sonrisa. Por esos detalles, cuando escribas una canción, cuando tomo tu sol en pelo, que el aroma de tu cuerpo excita mi sentido. Por el vino de tu dulce sonrisa, Por eso, te estoy amando. ¡Adiós!